La semana pasada comenzó un nuevo programa de radio, Quique Sacco. En ese programa de radio va a trabajar, está trabajando Agustín Funes, que es el hijo de Débora. Una gran alegría para todos. Estuvo Jimena con ellos. Esta fue la nota. ¿Cómo están? ¿Cómo se preparan para hoy? Bien, bien. Un poco nervioso porque, bueno, se debuta hoy, pero muy contento, muy contento. ¿Pau, vos ya habías hecho algo de radio? No, no, no. Nada profesional, nada de verdad. Todo académico. Yo vuelvo a los medios después de mucho tiempo y volver con Agustín es un placer. Esto surgió a partir de sus méritos por su cuenta de Instagram, Volamos y Venimos. Me pareció muy interesante lo que hacía con los viajes. Entonces se lo propuse, me gustó y se animó. Esto está bueno para arrancar con él. Es un placer. Va a ser mucho más que fútbol y deporte, que es el mundo del que yo venía anteriormente. Política, economía, espectáculos y las columnas, ¿no? Agustín con los viajes. Y vamos a tener un espacio muy especial que tiene que ver con entrevistar a los familiares de víctimas. Un espacio, un micrófono, aquellos que a veces no lo tienen y no pueden contar su verdad o no pueden reclamar. Y es algo que lo vamos a tener semanalmente. Agustín, ¿qué tal esta experiencia o con qué soñás después de esto? Mirá, me lo tomo todo con mucha calma. La verdad es que yo no sé si mi camino está en el periodismo o no. Pero sí estoy seguro que, y siempre estuve seguro, que al momento de iniciarlo, quería que fuera un momento tranquilo, en un lugar donde me sentíse cómodo, con gente con la que me sentíse cómodo y no hay un lugar mejor que este y que la compañía de Jique para hacerlo. Así que empezamos de a poquito. No sé, no quiero pensar en el futuro. Este es un buen comienzo y ¿por qué no? Éramos una familia, seguimos siendo una familia, así que estoy contento que Agustín esté con nosotros y seguiremos viajando, Agustín. ¿Te acordás que la semana pasada yo te conté que había estado en Dresden un par de días con unos amigos? Que en esa ciudad la atracción más grande que había era un museo de la porcelana. Además de un museo, había una fábrica de porcelana, pero resultó ser que esa fábrica de porcelana era la fábrica de porcelana más vieja de toda Europa. Y eso transformó al estado de Sajoña, que es donde pertenece esta ciudad, en uno de los más ricos en esa época, porque imagínate la diferencia de precio de comprar porcelana que viene de Japón o de China, o comprarla directamente de Alemania. Hablar de viajes a mí me encanta, me encanta viajar y es una cosa que siempre tengo en mi cabeza, pero hacerlo mentalmente cuando físicamente no se puede, creo que tiene como ese doble valor, que es lo que me parece que puedo aportar al programa mi columna y bueno, por eso la hago. ¿Sentís que tu mamá te transmitió algo del periodismo, algo de lo que es hacer radio en algún momento? Sin duda, a ver, yo la carrera de comunicación, que es la que estudio y la que me quedan un par de años para recibirme, la empecé originalmente porque tenía esa influencia en casa, por mamá, por papá, y por supuesto que siento que ella me inspiró en un montón de cosas, aunque bueno, yo estoy haciendo mi camino y no sé dónde terminaré ni cómo, pero es una compañía que tengo siempre, obviamente. Ojalá pueda provocar, aunque sea la mitad de todo lo que provocó mamá en todos sus años de profesión. Bueno, y nos ponemos muy, muy contentos por Agustín y por Marcelo Funes, el papá, y por Débora. Esta nueva carrera, como él dice, está explorando, pero bueno, siguiendo los pasos de Débora Pérez Volpi, de nuestra querida amiga. Ahí está Agustín. La nota la hicimos la semana pasada y ahí está, iniciando sus primeros pasos y con toda la mer del mundo, le decíamos de aquí, desde arriba argentinos, todos los compañeros de D.